Un ejemplo más de mallas. Hemos visto que el método de las corrientes de mallas se puede aplicar fácilmente a circuitos que contienen fuentes de voltaje. Ahora, suele ocurrir que cuando el circuito tiene fuentes de corriente, esto favorece en el sentido de que disminuye el número de incógnitas. Si hay una fuente de corriente y esta no está compartida entre dos mallas, la corriente de la malla a la que pertenece esa fuente de corriente ya no es una incógnita. Veamos un ejemplo para ilustrar esto. Gracias. 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 Estas tres que acabo de marcar son mallas. A diferencia de ellas hay otras trayectorias cerradas que no cumplen esa condición. es una trayectoria cerrada pero que incluye en su interior a las mallas que podría haber denominado uno y dos. ¿Sí? Entonces esta trayectoria que marqué podría llamarla trayectoria uno no es una malla. En su interior están contenidas la malla uno y la malla dos. Y así como ella podría marcar otras más ¿sí? ¿sí? Por ejemplo esto. ¿Cierto? Esa trayectoria no es una malla. En su interior están las mallas dos y tres. Bien. Entonces solo tenemos tres mallas. Y con esas tres mallas cubrimos todo el circuito es decir que participan todos los componentes. Entonces digamos que todos los componentes del circuito. están cubiertos por las mallas. Uno, dos y tres. ¿Cierto? Uno, dos y tres. ¿Cierto? No son mallas porque incluyen a las anteriores. Entonces con las tres mallas marcadas satisfacemos el hecho de incluir a todos los elementos en el modelo matemático ¿cierto? Ahora, el segundo paso una vez identificadas las mallas consiste en asignar a cada malla una corriente. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces con las tres mallas. Entonces con las tres mallas les vamos a asignar corrientes pero vemos que la malla tres donde está la fuente de dos amperes no es incógnita. ¿Cierto? 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 Porque está determinada ya la corriente de esa malla. La corriente de esa malla está fijada por la fuente de dos amperes tanto en intensidad como en sentido. Entonces voy a anotar eso también. La corriente de la malla. M3 no es incógnita. ¿Cierto? El circuito está determinada. Es dos amperes en sentido antihorario. Entonces solo nos quedan las mallas uno y dos desconocidas sus corrientes ¿Cierto? Y por lo tanto el circuito se va a poder modelar con un modelo de dos ecuaciones con dos incógnitas. Voy a volver a dibujar el circuito para en él poder ya marcar tanto las incógnitas como los voltajes para efectuar la obtención de las ecuaciones. Entonces ya conocemos la corriente de esta malla. Sentido antihorario dos amperes. ¿Cierto? Y me falta por determinar las corrientes en la malla uno y la malla dos. Para esas dos corrientes voy a elegir un mismo sentido. Podría por comodidad elegir el sentido antihorario. Así las tres van a ser antihorarios ¿Cierto? ¿Les parece bien? Entonces el sentido de la corriente de la malla uno y el de la malla dos van a ser antihorario. Y las voy a denominar I sub uno e I sub dos. ¿Bien? Entonces asignamos corrientes incógnitas a esas dos mallas y ahora estamos en condiciones de escribir las ecuaciones de suma de voltajes en cada una de las mallas. Para eso debo considerar el voltaje coincidiendo con el sentido de la corriente en cada resistencia. En el caso de la resistencia de ocho ohmios, como la corriente va de derecha a izquierda, la polaridad del voltaje en ella va a tener positivo por donde entra y negativo por donde sale. El mismo efecto lo tengo en la resistencia de cuatro. La corriente I sub uno circula de izquierda a derecha por la risa positivo al entrar, negativo al salir. Pero esta resistencia, a diferencia de la de ocho, también es parte de la malla dos. Entonces por ella también circula I sub dos. Pero lo hace en sentido contrario, porque va de derecha a izquierda. Entonces la polaridad que va a provocar es positivo a la derecha, negativo a la izquierda. La resistencia de cinco está en la misma situación. Tiene dos corrientes y dos que va de abajo para arriba. Y la corriente de la malla tres, que es dos amperes, va de arriba para abajo. Similar situación para la resistencia de seis ohms. I sub uno circula de izquierda a derecha. Más, menos. Y la corriente de la malla tres, de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? Identifique entonces las mallas. Asigné corrientes a cada una de las mallas. Una malla ya conocida la intensidad, ¿cierto? Y también el sentido. Y para ser consecuentes con ella, hemos puesto el mismo sentido a las dos corrientes incógnitas. Sentido antihorario. O sea, la que tiene el sentido de la intensidad, ¿le da el sentido a todas las demás? Por comodidad. Por comodidad. Podría haber puesto el sentido horario a las otras. No había ningún problema. Ah, ya, ya, ya. Ya, porque es arbitrario eso, ¿no? Entonces, lo que sí debemos hacer es, al haber elegido el sentido de manera arbitraria, con el sentido que hemos adoptado para las incógnitas, tratar a los voltajes que provoca en cada resistencia, ¿sí? Entonces, vean que como elegí el sentido antihorario para la corriente I1, en la resistencia de 8, la polaridad es más a la derecha menos a la izquierda. ¿Cierto? Si habría elegido sentido horario, la polaridad sería al revés, ¿eh? Ahora, el hecho de haber asignado arbitrariamente el sentido a una corriente, va a generar que en el resultado que obtengamos de la solución de las ecuaciones, si esa corriente es positiva, significa que hemos acertado en el sentido arbitrario. Pero si el resultado es negativo, entonces significa que el sentido que le hemos otorgado a esa corriente, en la realidad, había sido inverso, ¿sí? Contrario a ese que hemos elegido. ¿Pero solo en una de las mallas o en las dos que asignó? O sea, inclusive yo podría decir, I1 va a circular en el sentido antihorario, I2 en sentido horario, no habría ningún problema. El signo para cada una de manera individual determina si acertamos o no en el sentido asignado, ¿ya? Ah, ya, 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 ya. O sea, no hay ninguna relación entre una corriente y otra. Simplemente por comodidad es que ponemos el sentido igual para todas las corrientes. Es un tema más de costumbre y de comodidad el que hace que a todas les asignemos el mismo sentido. Pero el sentido de la corriente real final es el que se obtenga una vez resuelto el sistema de ecuaciones. Si la incógnita resulta ser positiva en la solución, acertamos en el sentido. Si es negativa, nada más es contraria. Pero eso no involucra a las demás, ¿no? Cada una por su parte puede ser positiva o negativa y por lo tanto haber acertado o no en el sentido. ¿Bien? Ahora, con esa asignación de corrientes, lo que pasamos a hacer es escribir las ecuaciones de cada una de las mallas incógnitas. Esas ecuaciones se obtienen de suma de voltajes. Entonces, voy a empezar con la malla 1. Y lo que haré es seguir algún sentido. Voy a seguir el sentido antihorario que he elegido para las corrientes. Y en ese sentido me voy a mover en toda la malla, recolectando los voltajes. Ya. Entonces, para eso, elijo un nodo de partida. Por ejemplo, podría elegir este nodo, ¿sí? Voy a empezar a moverme desde aquí en la malla 1. Y luego, como voy en sentido antihorario, voy a ir así. ¿Cierto? Tengo que sumar los voltajes en las resistencias de 8, 4 y 6 ohms. ¿Cierto? Entonces, empiezo en ese nodo que he marcado y me muevo en este sentido. El primer elemento, el primer voltaje que encuentro es el que se produce en la resistencia de 8. ¿Cierto? En la resistencia de 8, el voltaje lo voy a escribir con aplicación de la ley de Ohm, como el producto resistencia por intensidad. 8, 8, por y 1. Positivo, ¿cierto? ¿Por qué positivo? Porque ese es el primer signo que encontré en el sentido en que me estoy moviendo. Entonces, positivo, 8 y subo. Bien. Sigo la trayectoria. A continuación, encuentro la resistencia de 4 ohms. Aquí, a diferencia de la anterior, tengo dos voltajes. Uno, el que provoca I sub 1, signo positivo. Entonces, más 4 I sub 1. Pero también, en esa resistencia, hay un voltaje generado por la circulación de I sub 2. Negativo, ¿cierto? Porque I sub 2 va en sentido contrario por esa resistencia. Entonces, negativo, 4 I sub 2. ¿Estamos bien? Estén atentos porque en menos de 10 minutos se corta. Y finalmente, encontramos a la resistencia de 6 ohms. ¿Sí? Son tres elementos en la malla. Ya hemos sumado voltajes en dos de ellos. Ahora nos falta la de 6 ohms. Y aquí también hay dos voltajes. Positivo, el de I sub 1. Y negativo, el que provoca la corriente ya conocida de 2 ohms. ¿Bien? Con eso, terminé la trayectoria. Llegué al punto de partida. Y la ley de Kirchhoff dice que esta suma es 0. El mismo trabajo voy a hacer en la malla 2. Debo seguir esta malla que también tiene tres elementos sumando los voltajes. ¿Sí? Puedo empezar en cualquier nodo. Voy a elegir este como nodo de partida. Y me muevo en el sentido antihorario. El primer elemento que encuentro es la resistencia de 5 ohmios. Que tiene dos voltajes. Cada uno provocado por una corriente. Porque es una resistencia común a dos mallas. El que produce I sub 2 positivo. 5 y sub 2. Y negativo, el que provoca la corriente de la malla 3. 5 por 2. ¿Bien? A continuación está la resistencia de 4. Dos voltajes también. Positivo, el de I sub 2. Negativo, el de I sub 1. Y finalmente la fuente de 9 voltios. Como en el sentido en que nos movemos encontramos primero el signo positivo en esa fuente. Entonces positivo 9 es lo que vamos a sumar. Con ello concluimos la trayectoria elegida. Llegando al punto de partida. Por lo tanto esta suma que hemos recolectado debe ser cero. Ese es nuestro modelo matemático. Podríamos simplificar un poco. La ecuación de la malla 1. Puedo sumar términos semejantes. 8 más 4 más 6 son 18 para I sub 1. Menos 4 para I sub 2. Y a la derecha voy a poner el término independiente que es 6 por 2, 12. En la otra ecuación tengo para I sub 1 menos 4. Para I sub 2 tengo 5 más 4, 9. El término independiente menos 10 más 9 es menos 1. 1 positivo. ¿De acuerdo? Ese es el modelo matemático. Dos ecuaciones, 2, 5. La solución ya no tiene nada que ver con electricidad ni electrónica. ¿Cierto? La solución la podemos obtener por cualquier método. Yo voy a usar el método. Más sencillo. Voy a emplear la herramienta. Foto mat. ¿Cierto? Ya les hablé de eso, ¿no? Creo que. Inclusive puedo compartir, aunque tenemos todavía 4 minutos. ¿Cierto? Vamos a hacer una cosita para que vean la herramienta. Voy a cambiar de... Creo que aquí no puedo permitir. A ver, un segundo. Así creo que sí se puede. Bueno, un segundo. Dejo de compartir y voy a compartir desde la... desde el móvil. Ahí está, ese es el mordi. Bien. ¡Ahora ya! Bien. 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 Gracias. Entonces voy a cambiarme a la aplicación. Ahí está. Photomap. Ya, fíjense que está activada la cámara. Ups, se me está acabando la batería. Está activada la cámara y podría tomarle una fotografía a la ecuación. No puedo hacerlo porque no reconoce subíndices. Entonces voy a usar en la calculadora y voy a escribir la ecuación. Nuestra ecuación era 18 y sub 1. En lugar de y sub 1 voy a poner x. Menos 4 y sub 2. Y en lugar de y sub 2 pongo y. Igual a 12. La otra ecuación. Menos 4x más 9y. Igual a 1. ¿Cierto? Y ahí está la solución. La solución al sistema de ecuaciones es y sub 1, 56 sobre 73. Y sub 2, 33 sobre 73. Gracias. Gracias. Gracias.